Los hombres no se ponen zarcillos, los hombres se ponen pantalones largos Y camidones, y camidones Los hombres se ponen pantalones largos, y zapatos medio incondicionales Los bolitos, pantalones cortos, tardillos, tatuajes, se parecen un pecerro Venga hombre, yo me quedo ahí hombre, yo me quedo ahí hombre, yo me quedo aquí mi pueblo de Olchumba Y camidones, y camidones Y camidones, y camidones Pa' que en TV hay que llegar a brillo, hay que haga puestos, pantalones cortos, sangra Es que el tío, es que el tío 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 es Venga hombre, yo me quedo ahí hombre, yo me quedo ahí hombre, yo me quedo ahí hombre Te veo Olchumba, yo me apoyaba aquí mi pueblo de Olchumba Y camidones, y camidones ¿Qué clase de hombre es eso? ¿Qué clase de tío es? ¿Qué clase de tío es?